La provincia es agroindustria, por eso cada pequeño paso que damos impacta en cientos de localidades, en miles de puestos de trabajo. Para nosotros en la provincia, si el campo crece, si la agroindustria crece, crecemos los bonaerenses, además de crecer el país. No solo hay que estar en momentos de crecimiento, sobre todo hay que estar en momentos difíciles. Y hoy es un momento difícil por la sequía para este sector. Como lo fueron los últimos dos años en muchos lugares de la provincia, momentos difíciles por las inundaciones. Nuestro mensaje, como dijo el Ministro, es uno solo, tanto de nación como de provincia. No van a atravesar solos este camino. Como no los dejamos solos durante los dos años que pasaron ante cada lluvia. No solo porque cambiamos el sistema de atención de la emergencia. Y hoy la provincia tiene un sistema de atención de la emergencia con los municipios. No solo porque hicimos muchas declaraciones de emergencia agropecuaria para ayudar con el pago de impuestos, para ofrecer créditos blandos. Sino también por lo más importante. Porque, como bien decía el Ministro, empezaron las obras de hidráulica en la provincia. Las obras que se habían postergado durante años. Vamos a poner en marcha este año y lo vamos a continuar en el cuarto año de mandato el plan de recuperación de 12.000 kilómetros de caminos rurales. Son los kilómetros rurales vinculados a las cuencas productivas y en particular a la cuenca lechera. Que el camino del esfuerzo, como en la vida, del trabajo, del compromiso, de pelearla. Que el campo conoce muy bien. Es el único camino que nos va a llevar a un buen puerto. A un puerto que de verdad llegue para... Donde uno de verdad llegue para quedarse. Con un país que de verdad tenga menos pobreza. Con un país que de verdad tenga menos inflación. Que tenga más trabajo. No, no. O desconocaré losos. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video